One Punch Man es uno de los animes más importantes de la industria, no solo por su emocionante y divertidísima historia, sino porque tiene alguna de las mejores animaciones que jamás se hayan hecho. Pero este anime no es solamente una serie como cualquier otra, y esto se debe a su curioso protagonista. One, el autor de la serie, creó a Saitama como un hombre simple, que no se deja influenciar por los demás. Por esta razón su comportamiento digamos que es bastante único, y en ocasiones también incomprensible. Hola que tal mis nagamas, bienvenidos sean todos, yo soy Lachi, el capitán de esta articulación, y hoy les vengo a compartir 5 curiosidades sobre el carbo con capa de One Punch Man. Así es, hoy vamos a hablar de uno de los personajes más rotos del anime, así que pisen las velas, leven las anclas, porque ya vamos a ser par. El origen del nombre de Saitama. Saitama es un nombre bastante curioso para un héroe, casi termina en el famoso Men, como los famosos superhéroes occidentales. Además, incluye la palabra Sai, que le da un aire a la transformación Saiyajin de Dragon Ball. Muchas podrían ser las razones que podríamos pensar para este nombre. Sin embargo, la verdad es más simple que todo lo anterior. No lo sé, tú dime. Saitama es el nombre de una prefectura de Japón en la isla de Honshu, y su capital también lleva el mismo nombre. One le puso Saitama al protagonista simplemente porque solía vivir en Saitama. ¿En serio? Saitama se registró en la asociación de héroes como el calvo con capa. Pues sí, es calvo y tiene una capa. ¿Así de fácil? Sí. Debido a que esa es su imagen de héroe. También es conocido como One Punch Man, debido a que puede derrotar a cualquier enemigo de un solo golpe. Oh, eso. Su diseño está inspirado en Ampa Man. Así como en occidente se piensa en Superman o Spiderman, cuando se habla de superhéroes. Japón ha tenido durante mucho tiempo su propia versión de Ampa Man. Este es, en realidad, un superhéroe cartoon para niños que ha marcado la infancia de muchos japoneses. Lo sorprendente es que el diseño del violento Saitama está inspirado en el del caricaturesco Ampa Man. Quien también es un superhéroe calvo con traje y capa. Los colores rojo y amarillo están invertidos en el caso de One Punch Man. Y la capa cambia a color blanco. Pero en general es un diseño casi idéntico, incluso tomando en cuenta la simplicidad de los rasgos faciales. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Un fan declarado de Mob Psycho 100. Anteriormente mencionamos que Saitama era un fan de los videojuegos y particularmente del manga. Pero ¿qué clase de mangas le gusta leer? Seguro que tiene mucha variedad en su estantería. Pero si te fijas con atención, notarás que tiene el manga de Mob Psycho 100. Otra popular serie creada por One. Pero si crees que esta es una referencia bastante directa, te sorprenderá saber que en uno de los capítulos del manga de One Punch Man, podemos ver a Saitama usando una sudadera que dice Mob Psycho 1 millón. Una mejora de su camisa que dice Opai. One suele dejar referencia de las series en las que trabaja, así que también encontraremos easter eggs o huevos de pascua de One Punch Man ocultos en Mob Psycho 100. Aún así, es curioso que haya decidido convertir a Saitama directamente en un fan de la serie de psíquicos profesionales. Es responsable de la asociación de héroes de One Punch Man. Uno de los primeros monstruos y villanos que conocemos en One Punch Man es el temible Canirante. Un antiguo humano que se transformó en cangrejo por metamorfosis y se dedicó a asesinar a quienes se burlaban de su aspecto. Canirante estuvo a punto de matar a un niño, pero afortunadamente Saitama está presente para salvarlo. Esta es la información conocida pues ocurre entre los primeros capítulos. Lo que quizás no sabías es que esta acción heroica tuvo como consecuencia la creación de la asociación de héroes. El fundador es nada menos que el abuelo del niño rescatado, quien se inspiró en lo sucedido para crear dicha organización. Los primeros dibujos de One Punch Man mostraban a un Saitama mucho más simple. Las animaciones de One Punch Man son algunas de las mejores en toda la industria del anime. Pero lo que quizás no sabías es que al principio los dibujos de One eran extremadamente simplistas. Al tratarse de un cómic web, existen muchas razones por las que One pudo elegir un estilo simplista para One Punch Man. En primer lugar, podía crear más paneles sin trabajar tanto en los detalles. Además, este estilo caricaturesco que parece dibujado por un niño le añade cierta gracia a todas las escenas. Pudo ser una manera de resaltar la comedia dentro del cómic web. Sea como sea, One tuvo que recibir ayuda de otro artista cuando la serie se convirtió en un manga. Y de aún más cuando se confirmó el anime. Con el tiempo, el estilo visual de One Punch Man se fue refinando hasta lo que conocemos hoy en día. Bueno, entonces cuéntame, ¿ya conocías alguna de estas curiosidades de Saitama? Y sobre todo, respóndeme esta pregunta en los comentarios. ¿Quién está más roto, Saitama o Goku? Sí, la pregunta del milenio. La pregunta que todos se hacen. ¿Eres fan de este personaje? ¿Crees que es muy fuerte? ¿Crees que está entre los más fuertes realmente del anime? ¿Qué piensas tú de Saitama? ¿Te gusta One Punch Man? Como sea, déjame tu comentario aquí abajo. Siempre vas a leer todos los comentarios y los marcos con lindos cocodros rojos. Así que gánate mi amor comentando el video. Además está decir que si eres una gama fiel del canal, me regales un like aquí abajo. Te sugiero que te acabes de suscribir para que te unas a la articulación y podamos zarpar todos juntos. Además, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise, te notifique cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, por favor. Sayonara. Baby. Y me voy con un peñazo como si está. ¡Suscríbete al canal!